Breves informativas nacionales Luego de una reunión entre las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, INSEP, y el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, el Instituto de la Propiedad, con los representantes del sector taxi a nivel nacional, llegaron a la conclusión de descartar el paro de labores, anunciado por parte de ese rubro. Tras concluir la marcha del Partido Nacional, iniciada desde el Boulevard Kuwait hasta Casa de Gobierno, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, dio a conocer que enviará al Congreso Nacional un decreto para eliminar el impuesto sobre ventas a los electrodomésticos ahorradores de energía. Diputados, les voy a mandar un decreto para que le quitemos el impuesto sobre ventas a todo aquel artículo electrodoméstico que no garantice que consumen menos energía para beneficiar al bolsillo del pueblo hondureño. Más de 7.000 unidades del transporte público de pasajeros circulan ilegalmente en Tegucigalpa y Comayagüela, denunció el dirigente del rubro, Pedro Gómez. Asimismo, señaló que la reforma a la ley de transporte de las unidades que circulen de forma ilegal pagarán por primera vez 11.000 empiras de multa y con seis meses decomisado el vehículo. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, señaló que la migración forzada de personas se ha convertido en uno de los principales factores de la desintegración familiar en el país. Estadísticas muestran que 356.600 personas fueron retornadas a Honduras desde el año 2015 hasta la fecha. Breves informativas nacionales